Sabe bien cómo actuar, sabe bien cómo llegar, porque siempre va por detrás. Diferente a las demás, buscan juego nada más, un instante para enredar. Llámame Pocky Pocky Muy astuta tú verás, pone ojitos al mirar, las caderas a funcionar. Siempre espera si no estás, nunca se ha de derrogar, vive del amor que me da. Llámame Pocky Pocky Así es la historia de esta princesa, sin ser nobleza, ahora es mi reina. En su viaje o tu equipaje, Pocky Pocky préstame tu corazón. Así es la historia de esta princesa, sin ser nobleza, ahora es mi reina. En su camino va mi destino, Pocky Pocky préstame más atención. Pocky 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.